Este miércoles comenzó a circular a través de redes sociales un vídeo en el que aparecen dos de los detenidos por el asesinato de Margarita Ancacoy en Barrio República, recibiendo golpes y siendo sometidos a choques eléctricos al interior del penal Santiago 1, en el que permanecen en prisión preventiva. Este acto fue condenado por el ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien lo calificó como «inaceptable», argumentando que «la justicia la aplican los jueces y la tortura es una práctica atroz». Todo el rigor de la ley para los asesinos, pero no volvamos a la época de las cavernas, sentenció. Tras conocerse el vídeo, cientos de personas de la comunidad ecuatoriana se reunieron afuera del recinto penitenciario, exigiendo que no se les maltrate a los detenidos. Les pido mil disculpas a todo el pueblo chileno, dijo la esposa de uno de los detenidos en conversación con Ahora Noticias, «yo sé que ellos son culpables, pero no deberían actuar de esa forma, quiero que dejen de maltratar a mi esposo», dijo entre lágrimas. Por su parte, el abogado de la Defensoría Regional Metropolitana Norte, Matías Canales, aseguró que los imputados ya se encuentran en una cárcel de alta seguridad, y reparó en que este jueves se dictará la audiencia para determinar la medida de cautelar de garantía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!